hola a todos en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos copiar la url de un vídeo de instante esto vale tanto para iphone como para android en primer lugar abrimos la aplicación de instagram y a continuación vamos a desplazarnos abajo a la izquierda vamos a buscar cualquier vídeo yo tengo aquí este a modo de ejemplo vamos a verlo tanto en los vídeos en la feed es decir en esta parte como en los vídeos en la parte de los reels en esta parte donde estamos ahora en la home para copiar el enlace es muy sencillo simplemente pulsamos en los tres puntos que aparecen arriba a la derecha y a continuación vamos a darle la opción de la flecha esta que aparece como veis podemos mandarlo a quien queramos o abajo aparece la opción copiar en pulsamos en esta opción y como veis aparece un clic y un mensaje de que ya está copiado esto ha sido todo gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo